Autoridades civiles y militares, invitados especiales, todo el público liberal, nos sentimos muy satisfechos de que ustedes estén aquí apoyando este evento esta noche, en el cual viene siendo el torneo número 87, sin ninguna interrupción, pero dedicado a dos atletas muy meritorios, William Bonifacio y Oscar Vitoriano. Tengo una anécdota de Oscar Vitoriano, hace 20 años me construyó una casa y no le fue muy bien a la construcción y me dijo, me voy a dedicar a Bachatero, y hoy le pregunté y me dijo, no, seguí como conductor. Señores, esta dedicatoria tiene mucha importancia, porque la Liga Miguel María Castillo tiene más de 40 años fundados, pero este es el torneo número 1, en el play de softball Manuel Durán Lora Chaca. Un aplauso por ser el primer torneo que se celebra en este torneo, en este momento funcionario. Vamos ahora a pasar a premiar, vamos a pasar... Un orgullo de estar compartiendo con dos amigos que han sido reconocidos por su trabajo, por su dedicación, en la Liga Miguel María Castillo. Un orgullo de estar compartiendo con dos amigos, y quiero decirles a los nuevos, a los viejos que quedaron en la Liga, y esta Liga, esta Liga es la reserva de la juventud de Jaracó, y la gente cree que aquí no se juega softball. Aquí se practica ball ball, hay una academia de ball ball, las muchachas de softball también practican, y practica el pueblo de Jaracó, o sea que debemos preservarla, especialmente a los miembros de los equipos, los que han llegado nuevos, decirles que por aquí han pasado muchos generales, y han llegado muchos jugadores, que deben comportarse, o sea que la disciplina debe ser de ayer, y disciplina no hay deporte. Y yo creo que esta Liga, por eso tiene su edad repuntada, esos torneos 87, porque todo el mundo pone su parte. Y quiero decirles una cosa, por eso que de nuevo la preparación de equipo de hombres es importante. No es el tiempo que yo tengo con mi situación, pero ha habido un equipo de reserva que ha cogido el mando y veo lo que está sucediendo hoy. Por eso usted no puede estancarse a que eso lo haga usted. No, 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 hay que abrir el campo a toda la gente para que quiera participar en la Liga, que es una Liga, que el campo al lado, o ponerlo un metro y nosotros vamos a poder entrar también, si Dios permite. ¡Muchísimas gracias! Vamos a pedir entonces al equipo supermercado Garabacoa, a su madrina exportada por el capitán del equipo y manager del año. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!